Los leopardos viven en un constante desafío al cazar su comida en la naturaleza salvaje. La vida de los leopardos está marcada por la lucha diaria por sobrevivir y alimentarse. Cazar para los leopardos no es solo una necesidad, es una prueba de habilidad y resistencia. En la naturaleza, cada presa capturada representa una victoria en la lucha por la supervivencia. Los leopardos se enfrentan desafíos constantes al competir con otros depredadores por la comida disponible. La caza para los leopardos es un acto de supervivencia que requiere astucia y determinación. A pesar de su destreza, los leopardos a menudo enfrentan escasez de presas y deben adaptarse para sobrevivir. La vida de los leopardos está marcada por la incertidumbre y la constante búsqueda de alimento en la naturaleza implacable. Cada día es una lucha para los leopardos, donde la caza se convierte en una necesidad vital. A pesar de los desafíos, los leopardos demuestran una increíble capacidad de adaptación para sobrevivir en su entorno hostil.